El Sembrador Él lleva una ilusión de buen fruto cosecha El Sembrador ya volvió y él viene muy contento Pues el grano que sembró ya creció y reprodució Y dio fruto cien por ciento Sembrador de la palabra va sembrando por doquiera Que sus pies van caminando No desmayes nunca nunca, Jesucristo va a tu lado Sembrador sigue sembrando Sembrador de la palabra va sembrando por doquiera Que sus pies van caminando No desmayes nunca nunca, Jesucristo va a tu lado Sembrador sigue sembrando El Sembrador ya se fue a los campos a sembrar Va con todo el corazón pues él lleva una ilusión de buen fruto cosecha El Sembrador ya volvió y él viene muy contento Pues el grano que sembró ya creció y reprodució Y dio fruto cien por ciento Sembrador de la palabra va sembrando por doquiera Que sus pies van caminando No desmayes nunca nunca, Jesucristo va a tu lado Sembrador sigue sembrando Sembrador de la palabra va sembrando por doquiera Que sus pies van caminando No desmayes nunca nunca, Jesucristo va a tu lado Sembrador sigue sembrando